¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal familia? ¡Bienvenidos! Esta es Palabra de Honor, cápsulas de campeones, cápsulas de poder en la Palabra de Dios. Hoy es mayo 24 y tenemos una gran, gran enseñanza en la Palabra de la Meditación del Salmo 53. Si usted quiere, le recuerdo, si usted quiere obtener el programa de lectura de la Biblia en un año, lo único que tiene que hacer es ir a la página de www.palabradehonor.org, buscar en el menú que dice Biblia y ahí usted podrá descargar totalmente gratuito este programa de lectura. El Salmo 53 comienza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos mira sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. En estos días cada vez es más evidente en el mundo que se alejan de Dios, que tienen cuestiones, que tienen argumentos, etc. Pero la Biblia, que es la Palabra de Dios, los describe como necios. Necio aquel que dice que Dios no existe. Lo bueno es que este no es tu caso, si no, no estarías viendo este clip. Lo bueno es que tú crees en Dios, lo bueno es que tú tienes al Señor Jesús en tu corazón y crees que la vida es la Palabra de Dios. Y dice ahí que Él está buscando, está buscando un entendido y ese entendido eres tú que meditas todos los días con nosotros aquí en Palabra de Honor. Así que oremos y declaremos sobre nuestro día, sobre nuestros problemas, nuestros retos, nuestros sueños en base a la Palabra de Dios. Te pido y te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro, que abras tu boca y que te escuches hablar con tu Padre Celestial. Amén, lo harás conmigo, hagámoslo. Amado Padre Celestial, este día te doy gracias por tu amor, te doy gracias porque siendo como yo era, tú me has amado y me amaste tanto que preferiste entregar a tu propio Hijo antes que perderme a mí. Gracias Señor, porque yo era un necio, yo era un necio que andaba por mi camino, pero tú, por tu amor, me llevaste al camino de la sabiduría. Y ahora soy un entendido, un entendido que está buscando tu Palabra, un entendido que busca tu voluntad, un entendido que hará de este día el mejor día de su vida en tu nombre Jesús. Creo que estás conmigo y dice la Biblia que si estás conmigo, ¿quién contra mí? Creo lo que dice la Escritura, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú Señor estás conmigo. Gracias porque con esta certeza, esta confianza en ti y en tu Palabra, puedo comenzar mi día. Declaro que soy sano, declaro que soy libre, declaro que soy próspera, declaro que seré feliz en este día. Levanta tu mano y dilo conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, ánimo familia, vamos a hacerlo este día, ese día glorioso, un día que se sepa, que se sienta, que el Dios Todopoderoso, el que está buscando un entendido, está contigo. Te recuerdo que nos vemos el día de mañana en estas cápsulas, Palabra de Honor, y que nunca olvides, no temas, no tengas temor alguno. Si, cree solamente, porque el que le cree a Dios, el que le cree a su Palabra, la Biblia, todas las cosas le son posibles. Bendiciones.